El hecho que parezca un adorable animal, no equivale que un mapache, no represente ningún peligro, todo lo contrario, será una pequeña bestia, que verá a un humano, como si se tratara de un intruso, o incluso lo podría confundir, como un potencial depredador. Es así como el mapache, se defenderá con su violento ataque que basa su poder, a través de mordeduras y arañazos repetidos, ubicándolo desde Canadá, hasta el sur en Panamá, y podría estar listo para sorprenderte, firmemente. Como esta niña que fue salvada por su madre, caminó a la escuela, al ser atacada por el animal, quien al ver la terrorífica escena, agarró a la bestia, para luego lanzarla hacia el césped, después de un tenso momento, que la llevó inmediatamente al hospital. Escalofriante ataque de un mapache. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!